de la ciudad de México. ¿Ahora viene Sebastilla? ¿Cabéis que vemos todos? Sí. Porque Sebastilla va a arrastrar con este tributo a Beyoncé que es el rito. No lo oigo, Karim. Efe vacuida con la juventud de Barcelona de House of Pop Vienen aquí a darlo todo ¡Ese es el hito fuerte para Efe! ¡Efe es guapa! ¡Alguien, mujer! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Beyoncé! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Gracias! 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 You ready? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!